Hola sus Ombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en Smite con el nuevo dios Olona, que ha salido recientemente y la verdad que me he jugado unas partidillas con ella y me ha parecido muy interesante lo que puede llegar a hacer, ¿no? Este... todavía no sabría muy bien definirlo, pero va por el tipo de Death Tank, que aguanta mucho y con la sabiduría llega a hacer bastante daño en poco tiempo, en algo de tiempo. La primera habilidad muy interesante es esta que nos tiramos hacia adelante, si tenemos un enemigo pues quedaría, bueno, nos tiramos como podéis ver, va fijando la distancia del enemigo para tirarse. Bien, ¿qué hace esa habilidad? Bueno, pues nos tiramos hacia adelante con nuestro escudo, hacemos daño y aparte reflejamos el daño que nos hacen durante dos segundos, ¿vale? Metemos una... un slow, lo vais a ver. Bueno, ahí no le he dado porque soy un poco... mal que... pero bueno, ahora se lo vuelvo a tirar, no pasa nada. Esto va a saco. Me escondo aquí para que no me vea. Ya, venga, entra. ¿Veis? Ahí le he metido el slow y le puedo enchufar la cara, lo que quiera. La segunda habilidad es muy interesante, ¿vale? Que es que sacamos un martillo, sí, nos sacamos un martillo de la chistera o la espada se transforma en un martillo. ¿Qué hace? Vamos girando y haremos un golpe muy fuerte cuando terminamos de girar. Aparte, nos aumenta el daño de golpe 30% por dios enemigo golpeado. Es esta. La vais a ver ahora. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! En la cara y muerto. Hasta luego. Bueno, nos vemos en el otro mundo. Y la tercera, también muy interesante, es que la espada se convierte... ¿En qué? Pues en un látigo. ¡Toma! Vale, dale con el látigo. ¿Y qué hacemos? Pues aparte de que nos amplía, ¿no? El rango de los autoataques. Nos da... Desarmamos al enemigo cuando se la tiramos y nos vamos curando por cada hit que peguemos. La ultimate, como no, es Iglish Rally. Me refiero, como no, porque también hacemos otra cosa diferente. Saltamos en una zona bastante amplia. Donde saltemos, stumneamos lo que sería el enemigo. Bueno, stum recibe daño y se ven aturdidos durante un segundo. A veces ese segundo apenas lo notaremos. Pero bueno, haremos daño. Daremos protección. Aumentará el poder físico. Y bueno, básicamente haremos eso. ¿Qué es esto? ¡Pum! ¡Pum! Ahí aprovecha para meterle el slow. Giramos. Y si se va a escapar mucho, pues le damos así, con el látigo. Y lo reventamos. La verdad es que a mí me ha gustado bastante este dios. Porque no es algo, ¿no? Que veamos un transformer de armas. Pues siempre está muy interesante. Lo he jugado un par de veces, como digo, y por ahora me ha gustado bastante, ¿no? El daño que mete y el sustain que puede tener con objetos. Aparte de nuestra primera habilidad, ese como block que llegamos a tener al ejecutarla, pues está muy interesante. Ahí hemos recuperado, como podéis ver, el arma es como una maza y ahí se ha transformado la espada. Así que bueno, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os gusten. ¡Hasta luego!